María está acompañada de alguien extraordinario que la ama y la adora y ella a esa persona también. ¿Me entiendes? Quítate la idea, por favor, de irte de este mundo porque no tienes una pareja. Te tienes a ti misma. Si no te empiezas a querer a ti, que es lo que no estás haciendo porque no te quieres, por favor, mi niña, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vas a atraer a alguien que te quiera si tú no te quieres? Cambia el switch y las cosas van a cambiar. Sí, es importante, María, lo que dice, Cita, hazle caso su consejo, empieza a quererte más a ti misma, porque si estás así triste, claramente va a ser complicado poder encontrar la pareja que tú tanto quieres, así que empecemos a querernos. Te mando un besito grande, ojalá que te vaya muy bien. Tenemos otra persona en línea, está Rosa, que nos llama desde Villa Alemana. ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenos días. Buenos días. Cita, te está escuchando. Mire, la consulta mía es la siguiente. Yo tengo una pareja hace 18 años y quiero saber si ella, si él hoy día... ¿Perdón? Si es otra persona. Ya. Ah. Una pareja se me hizo sin realidad. Ah, mira, bueno, yo siempre saco una, pero quise no sacar dos y salieron, se me pegaron. Se me pegaron. Se me pegaron. ¿Cuáles son los verdaderos sentimientos que tiene conmigo? Porque no entiendes. Rosa, una consulta. ¿Me escuchas? Sí. ¿Cuál es el trato que te da esa persona que está al lado tuyo? ¿Bueno o no? Él es bueno, él es bueno. Es muy bueno. Lo que pasa que en este minuto nos estamos viviendo juntos. Él va y viene. Pero en un tiempo aparte, no sé, es algo como que yo lo intuyo, no sé, esas cosas que a uno le da por... Pregunta. Disculpa. ¿Ustedes vivían juntos y dejaron de vivir juntos? Claro. ¿Pero por lo que está de trabajo? ¿Por qué? Sí. No, por un engaño de él. Por un engaño de él. Tú lo echaste de la casa. Rosa. ¿Por qué volví con él? ¿Volviste con él ahora? Aló. Rosa, ¿volviste con tu pareja? ¿Volviste a vivir juntos? Sí, o sea, estamos así como de vuelta. ¿Pero viviendo juntos? ¿Puertas afuera? No, no, puertas afuera. Ya, ya. ¿Y a ti, Rosa, te parece normal eso? No, pero bueno. ¿Quién propuso eso? Él lo tiene. Perdóname. Yo, yo decidí así. ¿Él lo decidió? Yo. ¿Tú decidiste que las cosas fueran así? Sí. ¿Por una propuesta de él? No, mía. ¿Tuya? Ya. Entonces, asume pues mi niña que él está afuera y tú estás en tu casa. Ya. Tú le diste la libertad, pues, a alguien que ya te había demostrado que estando sujeto en tu casa ya te la estaba haciendo. Ya. ¿Qué quieres? O sea, si uno no cuida lo que tiene y le da, digamos, todo el mundo tiene derecho a ser libre, ¿ok? Pero hay ciertos parámetros que se supone que cuando estamos en pareja, si acordamos, tú haces tu vida, yo hago la mía e igual estamos juntos, ¿ok? Si eso hace felices a los dos, perfecto. Pero si tú sabes que él te engañó en algún momento, volvieron y de pronto tú le dices, tú afuera y yo, o sea, cada uno por su lado, y sabes que el señor es desbaratado, obviamente el señor hace de su capa un sallo. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Pero específicamente él me está engañando ahora? Eso es lo que quieres saber. Eso es lo que te estoy diciendo. El señor hace de su capa un sallo. O sea, sí. O sea, el señor está haciendo lo que él considera, claro, pero también él es parte de un acuerdo que han hecho entre ustedes. Si él está afuera y él está viviendo solo, igual que tú, entonces tanto él como tú pueden hacer cualquier cosa porque tienen esa libertad. Tú lo planteaste así. ¿Conforme, Rosa? Claro, pero fue por temor, por temor a que me volviera a hacer lo mismo. Sí, sí. La pregunta más importante mía es que si hoy, hoy día, él está con otra pareja. Mi amor, te lo estoy diciendo hace tres veces ya. Sí, sí. Que no lo quieras escuchar. Ah, ya, ya. Es otra cosa. Rosa, sí te está engañando, sí está con otra persona. O sea, y esto no tiene que ver porque estén o no estén juntos, porque cuando estuvieron viviendo juntos también lo hacía y ahora lo hace. Es una característica de él y punto. O lo aceptas así y eres feliz así y no, y si eres ciega, sorda y muda, o de lo contrario, pocha, no sé. Oye, Rosa, te mandamos un abrazo. Sí, muchas gracias. Mujeres primero. Ánimo, Rosa, ánimo, Rosa, para arriba, Rosa, para arriba, Rosa, para arriba, tiene que decir Jessica de Puerto Montt, que ya se comunicó con nosotras. Bienvenida, Jessica, a nuestro programa. Te pedimos de entrada que le baje volumen a tu televisor en este instante. Hay mucha reverencia. Bájale volumen, quédate con tu teléfono solamente. Sí, lo baje totalmente. Ok, perfecto. Ahora sí, cita es todo tuyo. Cuéntame, Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Ay, estoy contenta, estoy feliz. Estoy emocionada. ¿Cómo estás, Jessica, linda? Mira, mi pregunta es sobre mi matrimonio. Ok. Perdón, ¿hay un antes y un después en tu matrimonio? ¿Como dos etapas? Creo que sí, pero hay una etapa que me ha podido superar y... Lo que pasa es que mi esposo es bueno y todo, pero el amor de mí hacia él como que se perdió un poco. Ah. Y tenemos proyectos. Jessica, Jessica, Jessica. Una pregunta. Que no tiene mi hijo. Jessica. Jessica. ¿Me estás escuchando? Ajá, sí. Con honestidad. Ajá. ¿Usted está mirando para el lado? Estoy arrancando de lo de las personas. Ah, arrancando. Jessica, Jessica, hay alguien que te está dando vuelta. Sí, pero no... Está bien, si yo no digo que no, pero lo que te estoy diciendo es que yo estoy viendo acá que tú miraste para el lado, lo que no significa que dieras el paso, que hay alguien que te está dando vuelta, lo que no significa que dieras el paso, pero que hay algo que te está distrayendo la mirada, porque ya donde tú mirabas no te interesa mirar. Ajá. ¿Qué quieres saber? Eh... ¿Qué quieres saber, mi niña? Quiero saber porque yo quiero luchar por mi matrimonio. ¿Mirando para el lado, mi niña? No, no. Quiero saber si esto va a resultar. Llevo 17 años de matrimonio y quiero... Quiero... A ver, hay cosas que ya no están caminando bien en tu matrimonio y que para ti es un sacrificio seguirlas manteniendo. De repente el término sacrificio es como muy grande, pero ya es algo que te genera a ti una carga, un peso que te cuesta llevar. Ajá. Eh... ¿Lo haces por los demás? ¿Lo haces por mantener algo porque son 17 años? Sí. Pero no lo estás haciendo porque realmente lo quieras hacer y porque esto te genere felicidad. Exactamente. Entonces, ¿para qué le das vueltas si tú sabes que la cuestión ya no tiene vuelta? No sé, yo quiero luchar. ¿Luchar? Espérame, a ver. Yo lucho por algo en lo que yo creo. Yo lucho por algo que amo, que me genera a mí tranquilidad, felicidad, que me hace sentir bien. Pero luchar por algo en lo que no creo ya es una batalla perdida. Ahora, si no creo que eso pueda funcionar, ¿cómo se te ocurre que vas a seguir perdiendo el tiempo, haciéndole perder el tiempo a él? Y seguir manteniendo un fantasma porque no es vida, es un fantasma lo que tú tienes en tu casa. Entonces, seguir luchando por la apariencia porque son 17 años, porque te da cosa, porque la familia. O te pones las filas y decides que ese sea tu proyecto de vida, o de lo contrario, es mejor voltear la página. Porque cuando no hay calidad en algo, mi niña, las cosas no van para bien. Ok, sí, como dijo, efectivamente te deseamos mucha suerte y hay que luchar por lo que uno cree. Y tenemos a nuestro primer macho que nos llama, según recuerdo yo, a Marcos de las Florías. Bienvenido, Marcos, y aprovecha tus minutos, citas todas tuyas. ¡Aló! Marcos. Hola. Eso, ¿cómo estás, Marcos? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, yo no quería felicitar el programa. Ya, es un material diferente, me encanta la chiquilla, ahí todas muy buenas mozas y confío mucho en la gente y el eltero. Gracias. Tengo alta, fe y quería hacer una pregunta. ¿Qué pasó, Marcos? Quiero ver el tema de mi salud y la parte laboral. Ah, espera, no, hablemos de tu salud, ¿ok? Sí, por favor. Marcos, este, ¿qué cosa es lo que tú presientes desde hace un tiempo que se viene en cuanto a tu salud? Eh, porque veo que hay algo que, que tú... Me preocupa porque, no sé, me siento extraño últimamente y quisiera ver un especialista, un médico. Lo que pasa es que yo veo que esto es como un presentimiento que tú tienes que te viene desde hace un tiempo en relación a tu salud, que sientes como que tu energía se te está yendo, como que estás, este, como que te estás descargando. ¿Sí? Sí. Eh, pero, a ver, yo te aconsejo ir al médico. Te aconsejo ir al médico por una razón bien sencilla. Tu presentimiento no está tan distante de la verdad. Si tú estás sintiendo un agotamiento es porque hay algo que viene además con un cuento de una, de un problema de energías, con una depresión que se ha ido por diferentes cosas marcando y que ha ido de alguna manera enfermando alguna parte de tu cuerpo. Eh, te sugiero que, para que esto puedas tratar de, eh, darle el mejor camino posible, te veas con un médico para que cualquier inicio de algún tipo de enfermedad, eh, muchos dolores de cabeza. Sí. Este, puedas tratar de pararlo, porque esto es mezcla de una cosa que viene de antes, que tiene que ver con parte de una depresión y que también tiene que ver con que, y entiéndanlo en sus casas, cuando uno no, eh, maneja sus energías, no las trabaja como corresponde, de verdad sí puede lograr enfermarse. Entonces hay que tratar de parar. Yo creo que si tú lo haces ahora, puedes detener cualquier cosa que sea más negativa aún y tratar de hacer lo mejor posible por tu persona. Te aconsejo que vayas al médico, Marcos. Pero, eh, complicado, delicado el tema. Marcos, anda ahora. No mañana ni pasado. Ahora, para que no sea más complicado de lo que pudiera ser. Pero alguna cosa no está bien. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Ok. Muchas gracias. Que tengas un lindo día. Oye, Marcos, te mandamos un abrazo. Que te recuperes pronto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!